Espero que ustedes puedan ver bien, más o menos, lo que hay amigos, ahí ya lo tenemos en baja, ¿no es cierto? Vamos a salir, recuerden que los cambios son cortitos, más cuando estamos en baja que es para hacer fuerza, más que nada. Listo. Listo. Y ahí lo llevamos más o menos hasta los 60 km por hora. Una vez que hizo la velocidad, hizo la fuerza. Lo pasamos, lo cesta, y ahí le damos. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, acepto sugerencias de los que quieran saber, si yo sé, no soy un erudito, pero bueno, algo me gusta ayudar y bueno, muy poca gente te enseña de lo que es. Pero bueno, gracias por verme y después estaré subiendo más videos. Espero que les guste. Cuídense y manejen con cuidado.